La Dirección General de Centros Penales continúa con este procedimiento que hemos lanzado desde el inicio de esta gestión, que es eliminar la comunicación desde los centros penitenciarios desde el exterior. Estamos teniendo evidentemente muy efectivos todos estos trabajos que estamos haciendo. Asimismo decir que este Estado no se va a dejar amedrentar por ningún grupo terrorista, por ningún grupo criminal que quiera amedrentar al Estado. Vamos a ser categóricos y vamos a ser fuertes en este sentido. Agradecemos el apoyo de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada y todos los agentes de la Dirección General de Centros Penales que están trabajando de manera conjunta para que todo esto se pueda llevar a cabo. Lo importante es el mensaje de la población que queremos hacer las cosas correctas, queremos hacer las cosas bien y este Estado se va a dar a respetar.